Una fotita para el recuerdo Ahora sí Si existe un lugar más allá de esta vida Ahí te esperaré, amada mía Porque para nuestro amor No existe la frontera Siempre perdurará después que muera Quiero tenerte a mi lado Cuando tenga que partir Darte un besito en tus labios Abrazarte y ser feliz Quiero tenerte a mi lado Cuando tenga que partir Darte un besito en tus labios Abrazarte y ser feliz Adiós amor No llores más ¿Qué puedo hacer? Solo tener resignación Adiós amor No sufra más ¿Qué puedo hacer? Solo tener resignación Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, a producciones Feliz cumpleaños, Virginia Muchas felicidades Nos ha hecho sufrir el sonido Si existe un lugar más allá de esta vida Ahí te esperaré, amada mía Porque para nuestro amor No existe la frontera Siempre perdurará después que muera Quiero tenerte a mi lado Quiero tenerte a mi lado Cuando tenga que partir Adiós amor, no llores más, ¿qué puedo hacer? Solo tener resignación Adiós amor, no sufras más, ¿qué puedo hacer? Solo tener resignación Vamos allá, producciones, a casito nomás Salió caro el kilometraje Es de provincia, provincia Hoy, no seas la vida, mientras yo muero de tristeza No tiene compasión de mí, ¿de qué me sirvió amarte así? Si nunca, nunca me quisiste, eres una mujer sin corazón Si piensas que yo grande estoy por ti, eso es cierto No lo niego porque aún te recuerdo Ataré de olvidarme de tu amor y tu cariño Voy a lograrlo y saldé adelante Voy a lograrlo y saldé adelante Una pulguita Está cargoseando, está cargoseando Directo a la brolla, bienvenido No había tiempo Ni a la casa he llegado Hoy, cosa es la vida, mientras yo muero de tristeza No tiene compasión de mí, ¿de qué me sirvió amarte así? Si nunca, nunca me quisiste, eres una mujer sin corazón Si piensas que yo grande estoy por ti, eso es cierto No lo niego porque aún te recuerdo Trataré de olvidarme de tu amor y tu cariño Voy a lograrlo y saldé adelante Voy a lograrlo y saldé adelante ¡Gracias! 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 Y escribiré con mi sangre tu nombre Para que sepas, amor, que te quiero Ni la muerte ni Dios por arrancarme Todas las ganas que te tengo para amarte Para amarte Mucha felicidad de Virginia Un feliz cumpleaños en tu gran honor mástico Y escribiré con mi sangre Para que sepas, amor, que te quiero Para que sepas, amor, que te quiero Ni la muerte ni Dios por arrancarme Todas las ganas que te tengo para amarte Para amarte Así viviré Así viviré Así viviré Tu nombre, mi amor Escrito en la pared de mi corazón A Dios pediré Que me dé su bendición Para estar junto a ti Para amarte, mi amor Para amarte, mi amor Así viviré Con tu nombre, mi amor Con tu nombre, mi amor Escrito en la pared de mi corazón A Dios pediré A Dios pediré Me dé su bendición Para estar junto a ti Para amarte, mi amor Para amarte, mi amor Con tu nombre, mi amor Para amarte, mi amor 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 Amarte, mi amor